En la frontera de Tijuana se instaló en una caseta del transporte público un nuevo campamento para ucranianos. ¿Quieren irse? ¿Quieren ir a Estados Unidos? En la frontera de Tijuana se instaló en una caseta del transporte público un nuevo campamento para ucranianos. En la frontera de Tijuana se instaló en una caseta del transporte público un nuevo campamento para ucranianos. Cada hora agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos permiten que por la garita de San Isidro entren grupos de 20 a 40 personas. Son tan pocos que unos 300 ucranianos ya están varados cerca de este puerto fronterizo y se esperan 600 en las próximas horas. Los migrantes mantienen limpio el lugar y llevan una lista para que cada uno se anote y cruce conforme van llegando a este nuevo campamento. Estoy aquí para ayudar a los refugios ucranianos a ir a la frontera. Mi trabajo aquí es asegurar que tienen comida y tienen una línea de línea de frontera para crucer las frontera. Pero pese a todo, vivir a la intemperie ya afecta a los más pequeños. Desde Baja California para su cena a las 10, Zaid Betanzos. De algo de temperatura. ¿Crees que se pueda hacer algo ahí? Déjame preguntar. Ok, ahorita pregunto. Ok, me avisas, por favor. Gracias.